pero muchachos entonces lo que vamos a hacer en cualquier caso de toma de si mi máquina falla mi moto sierra en este caso no es una lo que se es p 288 todo lo primero que más eres como en cualquier otra máquina es para los retenedores y sólo es como hago para probarlo lo mismo que las guañas vamos a llenar por completo y el cárter de gasolina el caso de gasolina bueno ahí y vamos a esperar si este nivel llega a bajarse de aquí de este borde en cinco minutos quiere decir que los retenedores del motor bien sea el que está por el lado del close del lado del volante están malos hay que cambiarlos si por lo contrario no baja quiere decir que están buenos entonces podemos montar culata sin embargo si hay que anillar pues anilla pero si no pues no es necesario a eso lo que voy deben esperar el tiempo necesario para ver si baja aquí por ahora está marcando un buen margen porque no ha bajado nada en absoluto el nivel de la gasolina entonces es una muy buena noticia pero si por el contrario llega a bajarse entonces fijo tiene que cambiar los retenedores laterales porque qué pasa si no los cambian muchachos es un dolor de cabeza porque la máquina no la van a cuadrar de una forma así digan que es que el carburador le hagan lo que le hagan así este carburador este nuevo desde que hay un retenedor abajo dañado el tiempo es perdido muchachos tienen que primero probar retenedores de esta manera pero yo de esta manera porque hay otras formas hay otra forma que es el que la máquina trabajando pero la mejor es esta aquí el grado vamos a revisar este carburador que el hombre dice que tiene un torneo le falta y vamos a ver qué sucede como nos va con esta nave los compañeros ahí les dejo hay que primero siempre para retenedores y de ahí para adelante cuando esto está bien aquí abajo quiere decir que no hay fugas desde ahí para arriba nos va a quedar fácil organizar y encontrar cualquier daño pero si no lo probamos pues vamos a quedar a medias y no vamos a poder solucionar el problema de nuestra máquina de que trabaje ya y podemos pasar a corriente montar cilindro pasar a revisar corriente y luego por último carburador pero y siempre pues obviamente revisar filtros de gasolina qué pasa dice don luís mi máquina lo organiza me quedó muy bien pero resulta que a la hora de estar trabajando a las 2 o por la tarde me empezó a fallar este señor si este señor está muy acabado muchachos entonces va a permitir que el mugre se filtre el carburador y lo va a tapar más rápido de lo normal entonces también les recomiendo revisar filtros soplarlos estas mangueras ustedes pueden soplar si el aire sin necesidad de sacar el filtro a sopla y si el aire pasa de lado a lado sin tener gasolina pasada fácil y quiere decir que lo otro es mover la manera si la manguera está ajustada está bien pero si la sienten suelta cambiar reemplazar los muchos espero les gustan mis tips los que no se han suscrito suscriban para que las notificaciones de mis vídeos les lleguen y puedan aprender más cositas hoy les voy a enseñar también cómo saber cuando una bobina está buena sin necesidad de bajar la bobina entonces bueno muchachos ahí está